Hoy continúa el cuarto día de la competencia Fuerzas Comando 2018 con los eventos de asalto y francotiradores. El evento de francotiradores comenzó en el polígono de tiro de Cerro Tigre, donde los participantes dispararon a siluetas en movimiento a distancias de 100 y 400 metros, con la meta siendo la perfección. Mientras tanto, otros competidores se encontraban en el evento de asalto. Bueno, el evento iniciaba arrastrando un muñeco de 95 libras y luego hacer unos disparos a través de unos espátulos. Luego pasamos a lo que se llama la estrella de Texas y consideramos que sí, que vamos bien. Estos eventos ponen a prueba las destrezas que han adquirido los participantes a través de sus experiencias y adiestramientos como Fuerzas Especiales. Para las operaciones especiales del Comando Sur, desde Panamá, soy el Sargento Eliezer Meléndez.